Hola a todos que tal como estáis en esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados es el volumen número 13 en este vídeo voy a incluir una parte de productos acabados de hombre he ido preguntando a carlos pues qué opiniones tenía y tal y por no hacer un producto sacado es muy cortito lo incluye aquí como siempre y no me lío más así que empezamos doy por terminado esto que son unos discos desmaquilladores de la marca de lidl este es un envase que trae 40 discos y creo que me costó 1,99 os le saqué en un no volvería a comprar y es que esto es un terror me irritan mogollón los ojos no desmaquilla nada me gusta y no lo volvería a comprar esta leche corporal de se va me baby es un envase que trae 200 mililitros y el precio no lo sé porque me lo regalaron aquí pone que para piel es delicada y tengo una conocida que su hija tiene la piel atópica como oliver le pregunté qué bueno que qué tal le iba me dijo que a ella le va bien lo veo para piel atópica me gusta mucho el tacto pero veía que se le quedaba corto de hidratación a oliver entonces no me merece la pena un producto como éste así que no le volvería a comprar esta base de essence stay all day 16 horas en el tono 20 30 30 mililitros y no recuerdo el precio pero no mi cara 45 euros creo es la base que usaba al principio de empezar viendo vídeos y demás y bueno para mí era maravillosa ahora no la puedo usar porque bueno me incrementa las rojeces y no me va bien pero si no tenéis la piel tan delicada como la mía para diario con una cobertura media bueno pues no está nada mal no en ese caso sí que la compraría en mi caso de piel sensible no la compraría esta crema hidratante antes se queda de pies de deli plus es un envase que trae 125 mililitros es un producto que me gusta mucho el olor me gusta mucho la sensación que te da cuando lo aplicas pero voy a deciros que de hidratante nada no me ha gustado nada en ese aspecto y no la recomiendo este quitas maltes con acetona de deli plus es un envase que trae 200 mililitros y que es totalmente eterno le tengo un poco para combinarlo con el quitas malte instantáneo el quitas malte instantáneo está bastante bien lo que pasa es que a mí por lo menos no me quita todo y lo tengo bueno pues para de complemento es un producto que va bien lo único que bueno tiene el típico olor el de sin acetona igual tiene ese típico color que si no te gusta no tienes otro remedio y yo sí que le volvería a comprar esta locción corporal johnson's baby de la gama dulces sueños es un envase que trae 300 mililitros y que es un terror se lo regalaron a oliver antes de nacer y bueno como no lo puedo usar en él pues lo voy usando yo todas las cosas que me regalaron he de deciros que he dado bastantes oportunidades a este producto y que no puedo con él la última vez que ya dije mira ya no puedo más me empezaron a salir unas rojeces por aquí me picaba fue un horror no me gusta no lo compraría y no lo recomiendo este champú nectalos natur cabello normal con tendencia a graso de les cosmetic trae 500 mililitros y su precio sobre los dos euros me gusta mucho este champú y me gusta mucho el champú que es rojo que es para cabello normal que si noto de este que es de color verde es que me reseca a veces en exceso entonces no lo puedo usar de continuo tengo que irlo combinando con otro normalmente combino este con lo que tengo de clorane o este con el que tengo de su misma gama pero que es para cabello normal me gusta y sí que lo voy a seguir comprando esta muestra de bichy es gel crema spa de noche aqua termal muy importante que no os lo he dicho es sin para venes y para piel sensible es importantísimo y está fenomenal en este caso es una muestra que trae dos mililitros y que es una auténtica maravilla estoy encantada con este producto me ha dado como para dos veces y os comento a la hora de aplicarlo notas que la piel enseguida lo absorbe no se te queda así como de continuo en la piel y durante la noche no notas así como pesadez porque yo bueno me despierto alguna vez por la noche con el crío y tal y muchas veces noto que ya tengo como un poco de grasita y tal con esto no me pasaba y me duraba hasta la mañana siguiente me parece que es un producto maravilloso estado mirando para comprarle y bueno no es un precio así muy barato entre unos 22 25 30 euros dependiendo donde donde le compréis yo estoy así pendiente a ver si encontrar alguna oferta y sí que me lo voy a comprar me ha encantado estas dos muestras de aven de la gama tricera es crema emoliente para pieles sensibles trae cada una 10 mililitros y bueno me las han dado en la farmacia es un producto que me ha encantado me ha gustado muchísimo lo único que bueno pues lo de siempre las cosas de aven son un poquito de un precio medio no es barato como los de mercadona pero me ha encantado y he notado que al niño le queda la piel fenomenal os lo recomiendo está fenomenal este producto esta muestra de crema de ducha de sephora trae 7,9 mililitros y yo las cosas de sephora corporales no había usado nada y bueno me dieron esta muestra me ha gustado muchísimo la sensación que he tenido con este producto es que tenía la piel super hidratada me ha parecido me ha pasado un poco como la sensación que tenía cuando probé lo de nivea bajo la ducha es diferente porque nivea bajo la ducha es un acondicionador y esto es una crema de ducha me ha gustado muchísimo no sé qué precio tendrá pero bueno voy a mirar en mi bolsita de las muestras a ver si tengo alguna más porque me ha gustado bastante doy por terminada esta pomada de isdine se llama nutracel y trae 50 gramos es una pomada que bueno pues tiene muchos usos y demás es de una marca bastante buena isdine es una marca bastante buena que tiene así como mucho renombre y lo he usado para el cambio de pañal de oliver aún queda un poco no sé si lo podéis ver ahí al verlo y parece una cremita normal pero al aplicarlo parece como que fuera miel respecto a la protección para él no he visto que sea una maravilla no es un producto barato y por eso lo doy ya por terminado porque al niño es que no me gusta lo que como le va al niño y no me gusta y no lo volvería a comprar esta muestra de la roche posay de la gama lipicar es como un bálsamo contiene 15 mililitros y la tengo gracias a mariana me ha gustado muchísimo también es para la piel atopicada de oliver soy una fan incondicional de la roche posay de algunas cositas de aven también pero de la roche posay sobre todo pregunté cuánto valía vale no sé son 250 o 400 que no me acuerdo pero sobre unos 16 euros la iba a coger en promoción pero al final se terminó la promoción y no estuve ahí como muy avispada a ello me gusta y va muy bien la verdad es una buena crema estas toallitas íntimas de carrefour es un producto que trae 20 toallitas y el precio unos 72 euros como mucho creo no no lo recuerdo ahora mismo me gusta muchísimo más que las de mercadona el olor me gusta más son más grandecitas y os las recomiendo este corrector de maybelline en el tono medium en el número 23 tiene mogollón de tiempo esto pero me ha encantado lo tengo más que usado no sé si podéis ver ahí aparte de guarrete sí pero muy 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 usado era un tono un poco más oscuro como un tono más oscuro que en mi piel pero me gustaba muchísimo era bastante cubriente y si gastase lo que tengo pues sí que le volvería a comprar este agua micelar de séfora es un tamaño de viaje trae 50 mililitros y creo que para alrededor de unos 52 euros por él sé que hay muchísima gente que adora este agua micelar que hablan maravillas de él pero yo no puedo con él no me va bien para mi piel sensible me crea aún como más rojez me pica la piel y cuando ya me di cuenta de que no le podía usar más lo he estado usando pues para cuando me maquillo si pongo algo de producto aquí para quitarme en vez de una toallita para bueno pues para esas cosas o para cuando hacía algún swatch o tal para quitármelo por no tirarlo pero bueno para piel sensible para piel con rojeces esto pues no lo recomiendo me desprendo con todo el dolor de mi corazón de mi corrector favorito del mundo es de carlo de roma y lo tengo desde hace bastante tiempo no lo he podido apurar más lo tengo ahí a tope apurado sé que me vais a decir que siguen vendiendo carlo de roma pero es que no es el mismo tono no es no tiene la misma cobertura ni nada de nada de nada así que como ya compré uno y me salió rana y le he tirado prefiero quedarme con el buen recuerdo de de este corrector y no andar ahí ingeniando las no este agua micelar de aven este envase contiene 400 mililitros es para pieles sensibles y es un agua micelar que es una auténtica maravilla me encanta el olor me encanta lo limpia que te queda la piel me encanta todo 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 de este producto si hay que poner un pero es que no dura mucho los 400 mililitros comparado con el agua micelar de carrefour a mí ese me duró un mogollón como seis o siete meses bueno no me acuerdo pero un montón este pues a lo mejor un mes y medio o así lo compré de oferta 11 con 90 y ahora lo más barato que lo encontrado ha sido 13 con 90 seguiré buscando este gel de ducha de instituto español de la gama de pieles atópicas es un producto que trae 500 mililitros y que costó un poquito menos de cinco euros creo lo he comprado en carrefour y lo compramos bueno pues para ir probando como siempre os comento compra los productos lo probamos bien en lo carlos o yo o los dos en este caso lo ha probado más carlos que yo yo tres o cuatro veces como mucho es un producto que no tiene mucho olor que no hace excesivamente espuma que de eso entre comillas carlos se quejaba pero ya le expliqué que si tienes una piel sensible si tienes una piel seca etcétera etcétera que tampoco es que necesites así lo que encontramos como normal los a montón de sulfatos montón de componentes que no son nada buenos me ha gustado mucho sí que voy a volverlo a comprar y sí que lo voy a usar en el niño a mí me parece que el instituto español es una marca que me da total confianza me ha gustado bastante esta crema hidratante de manos nivea soft pone que hidratación intensiva yo ya os comenté que sobre eso no es un envase que trae 50 mililitros y que estaba fenomenal para meterlo en el bolso es una cremita blanca que huele muy bien que no te da una hidratación muy alta pero que a mí me viene muy bien para esos medios tiempos en los que es o no echarme nada o echarme algo muy untuoso que no me lo puede echar así que esto es lo perfecto tiene un precio como de un negro o un poquito más barato dependiendo ya sabéis que estos tamaños de viaje los podéis encontrar en varios sitios yo normalmente los compro en carrefour aunque completamente en este producto se están subiendo a la parra y digo lo de subirse a la parra porque creo que han implementado 10 céntimos o 15 céntimos en los últimos seis meses si te lo recomiendo este ser un reparador de deli plus es el envase antiguo ya os digo que tiene algún tiempo es un producto que contiene 50 mililitros pone que puntas abiertas o castigadas sin aclarado no trae y repara bueno pues mi sensación con este producto es que en el momento en el que te lo aplicas tiene como un efecto inmediato y que muy bien pero que a largo plazo no te hace nada yo lo he terminado muy gustosamente haberlo terminado pero no lo recomiendo y no lo voy a comprar porque es que realmente a largo plazo eso de intensivo no te hace nada este agua de colonia de sevamed de niño es una muestra en esta ocasión contiene 1,6 mililitros y bueno me parece estupendo estas muestras para llevarlas en el bolso por si en algún momento bueno pues se te ha olvidado de echarle colonia y estas cosas no pero respecto al olor es que no me gusta pero no me gusta esto no me gusta la de sabines no me gusta ninguna solamente me quedo con el nico que es el olor de toda la vida con petit cherry creo que se dice esa huele muy bien con la de nenes que huele bien y bueno pues cola de dulces que huele muy bien que oliver la tiene y así como de gama un poco más alta pues yo creo que tous de niños o burberrys de niños después de liarme un poquito deciros que yo esta colonia pues no la compraría porque no me gusta y entramos en los productos que ha terminado carlos y que bueno pues me ha dicho sus opiniones sobre ellos ha terminado este bálsamo de aven que es para después del afeitado para pieles sensibles 35 mililitros y dice que le ha gustado bastante era bastante ligero y ha gustado lo que dice es que como él tiene barba pues que bueno no se gastaría los 12 14 16 euros que puede valer esto porque es que apenas se afeita pero que si eres o que si tu chico es de los que se afeita todos los días o muy a diario que necesitas cuidar la piel porque se vuelve muy sensible y que en ese caso sí que lo recomendaría este cuidado hidratante de l'oreal menesper es un producto que pone que antifatiga 24 horas vitamina c más magnesio contiene 50 mililitros y se lo compré por el día del padre en un pack que te venía en la espuma de afeitar la cremina hidratante y un limpiador respecto al hidratante a esto me dice que lo ve que es como gel él normalmente usa una crema en este formato de la chinata y dice que la de la chinata es mucho más densa y que este es como mucho más gel que nota que lo absorbe bien y que le gusta bastante así que si queréis hacer algún regalito a vuestros chicos pues estaría muy bien uno de estos también ha terminado de ser para esto que es el limpiador limpiador diario carbón magnético es un producto que trae 150 mililitros me ha dicho respecto a esto que lo usa como una o dos veces a la semana que es muy agresivo que nota que le limpia en profundidad pero que si lo usa más continuado que le irrita la piel le gusta mucho 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 y quiero volverlo a comprar este desodorante que es de deli plus pone desodorante body spray anti manchas trae 150 mililitros y lo ha comprado porque se quedó sin los de axé y bueno como mercadona nos pilla muy mal pues lo ha comprado dice que no nota nada en especial con ello que no tiene así un olor como muy bueno pero que bueno pues eso que como en ese momento necesitaba un desodorante pues que se lo compró él normalmente usa los desodorantes en spray los fines de semana porque entre semana utiliza los de roblón nota que este en concreto no tiene tanta cobertura como tiene los de axé y por último este desodorante de aves en un tamaño de viaje es el apolo y trae 35 mililitros ha condido bastante más de lo que él pensaba me ha dicho son caros estos desodorantes no hablo el tamaño de viaje sino el tamaño normal cuesta como unos 4 euros y pico pero es que dice que lo dan muchísimo y que prefiere comprarse uno de axé bueno que varios de estos y bueno chicas han sido todos estos los productos terminados me gustaría que me comentaseis si tenéis alguna opinión sobre alguno de los productos que os he enseñado si os han gustado y todas esas cosas que me gusta mucho leer en vuestros comentarios nada más nos vemos muy pronto chao un saludo